Esa noche lo asesina un sujeto que estaba fugado de la Alcaidía por el simple hecho de que Gastón vio cómo lo iban a asaltar al sereno del lugar. Gastoncito esa noche cayó acá en este lugar y bueno, para mí cambió mi vida, cambió todo. Ahí, en esa despensa, Gastón vino a comprar una gaseosa y lo matan. ¿Dónde está la comisaría? La comisaría está acá, por esta calle, doblando. Creo que nos llevará cinco minutos caminar hasta ahí. No, esto no cambió para nada, al contrario, se agravó. La inseguridad se agravó muchísimo. Y me encuentro con mi hijo tapado con una bolsa allá porque estaba junto. Esa noche lo asesina un sujeto que estaba fugado de la Alcaidía y la inseguridad viene acompañada por muchas cosas, por muchas cosas que a muchas personas le interesa. Tenemos la sentencia del Superior Tribunal de Justicia donde se le reconoce una indemnización a su papá, Rubén de los Santos, y a sus hermanos. ¿Esta indemnización se ha definido? ¿De cuánto sería? Y fijan una suma, pero también fijan la manera de actualizar los montos, que es una manera novedosa. ¿Cuál es la suma que es fija el Superior Tribunal? No me la acuerdo de memoria, pero estaríamos alrededor de los dos millones aplicando la tasa activa que nos está fijando el Superior Tribunal de Justicia. Doctora, ¿por qué se llega a una demanda contra el Estado, una demanda civil sería en este caso? Porque en el momento en que se produce la muerte de Gastón de los Santos, el señor Fernández se encontraba evadido de la Alcaidía local. Él había cometido un ilícito y debería haber estado preso y fue un incumplimiento de los deberes de las funciones del Estado. Por lo que en ese momento se comete el ilícito y nosotros hacemos la demanda contra Fernández, que fue el autor del asesinato, y contra el Estado porque obvió la protección de los ciudadanos. Por supuesto llegamos hasta el Superior Tribunal porque hemos ganado en primera instancia, en segunda instancia, que fue en la Cámara Civil y ahora llegamos al Superior Tribunal. Ellos todavía tienen remedios procesales para apelar contra esta medida. ¿La próxima apelación sería ya ante la Corte Suprema? Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su experiencia, además de la docencia en cuanto al derecho, ¿hay antecedentes de causas de estas características donde el Estado deba indemnizar porque un detenido, evadido, cometa un crimen? Y esta es una situación particular que fijan varias pautas para el derecho del Chaco, así que va a dar que hablar esta sentencia. ¿A qué se refiere con que es muy particular? Por la situación en la que se dio el crimen, por la forma en que se fija la indemnización y además porque se aplica la tasa activa que nosotros veníamos peleando desde el Consejo de Abogados para que se aplique en cuanto a la actualización de los montos de la sentencia. ¿Cuánto tiempo tiene el Estado para apelar esto ante la Corte? No, primero tiene que quedar notificado que yo no sé cómo lo están manejando la notificación. Después vamos a ver cómo se manejan los tiempos, digamos, a partir de ese momento.